hola a todos qué tal bueno pues este es un vídeo que os dije que os iba a grabar cuando me vinieran todas las cositas es un vídeo de compras pero se me hacía muy pesado porque me han tardado unas por un es que son de varias varios sitios a ver tengo compritas de la tienda acción tengo compritas de temú compritas del mercadillo en casa un poquito de mercadona yo sé que este canal es de costura y de punto de cruz pero bueno pues yo sé que muchas de las que me veis pues también usáis productos a diario del todo de lo que sé de del día a día y yo por ejemplo ahora no porque estoy de baja ya sabéis tengo el hombrito roto bueno ya no lo tengo roto pero lo tengo accidentado todavía está ahí en recuperación en proceso está en proceso y yo por ejemplo en el trabajo me maquillo todos los días no es obligatorio pero a mí me gusta ir con la cara de con buena cara y a mí me gusta maquillarme y encontrado yo suelo comprar prácticamente casi todo primor cosas de maquillaje y mercadona a mí me funciona muy bien sé que hay mucha gente que no le gusta pero a mí me encanta y yo entre primor mercadona tengo toda mi rutina de maquillaje y de limpieza y de todo y entonces bueno pues hay una nueva colección que ha venido que a mí me ha maravillado porque aparte de lo bonito que es el packaging o sea el envoltorio para mí me parece súper útil y entonces yo porque no lo voy a compartir con ellas pues hay alguien habrá que le pueda gustar esta comprita como veis yo ya estoy en modo otoño me hace gracia porque ahora están todas las tiendas todo lleno de otoño y me encanta porque es mi estación favorita la gente me dice pues si tú naciste en agosto debería ser el verano pues mira no yo qué quiero que te diga mi estación favorita de siempre yo creo que incluso de niña siempre ha sido el otoño y yo me acuerdo que cuando yo antiguamente decía que mi estación favorita era el otoño había una cantidad muy alta de gente que me decía que si estaba loca que el verano era lo mejor o sea el verano era el boom el boom y el boom y me he dado cuenta de unos años aquí que esto ha cambiado que a la gente le gusta más el otoño y bueno pues no sé si es que vamos evolucionando vamos cambiando o es que yo sabéis está esto que nos pasa que cuando tú dices algo lo oyes por todas partes y antes no te habías dado cuenta pues debe ser eso no lo sé bueno el caso estas cositas luego os digo donde bueno ya lo digo ya que leche fui a pezco vale y en pezco luego os enseño lo de mercadona es que estoy tan revolucionada me voy de un tema a otro no sé lo que durará este vídeo pero mira me da igual yo lo voy a grabar no lo voy a dividir en partes ni nada la que lo quiera ver hasta el final pues yo súper agradecida y la que no lo quiera ver hasta el final pues también lo entenderé al principio del vídeo de todas formas intentaré poner por aquí el minuto exacto ni la que el que enseño cosas del punto de cruz por si alguien quiere saltarse todo todo lo demás vale pero bueno me gustaría que lo vierais bueno pues tengo que decir que fui a pezco o saber con o perdón a acción y yo claro me esperaba yo que sé él no va más en acción y bueno no estuvo mal no tiene precios o sea los precios están bien pero me quedé con ganas de más de hecho creo que encontré cosas relacionadas con el punto de cruz porque fui a buscarlas porque lo había visto en compañeras que lo habían enseñado si no yo creo que ni lo hubiera visto porque estaba súper escondido quedaban tres o sea en el pezco que yo fui vale o sea joder en el pezco madre mía en el acción que yo fui un poco decepcionante pero bueno me encontré cositas de otoño entre entre ellas están este ericito y esto las demás las tengo colocadas y nos la no es que tendría que haberlo hecho el vídeo el día que lo traje todo y haberlo enseñado pero es que la tengo lo tengo todo todo colocado y no sé qué hacer seguir enseñándolo haciéndole fotos y os las voy poniendo por aquí bueno no lo sé ya lo veréis vosotras cuando cuando edite el vídeo si os he ido poniendo fotitos de las cosas que compré y no sé qué hacer si traerme las venga me la voy a traer anda la voy a traer venga bueno pues lo voy a enseñar todo mirar este ericito que es como de lana así como de afieltrado que mirar qué monísimo es me encanta y si es que si lo busco para decir los precios vamos a tardar mucho entonces yo os lo enseño está todo en en cómo se llama en acción y bueno si lo veo es que compré muchas cosas y no lo voy a mira 2,99 lo tengo aquí 2,99 lo compré este centro que venía así vale es precioso y pues bueno ahí me encanta poner velitas pero reconozco que las velas las enciendo suele encender más en otoño en invierno es como que me resultan más acogedoras y entonces me cogí dos paquetes de tres o sea cada paquete vienen tres velitas de estas que son estas así quedan el pego muy bien vale van como temblando y está muy bien y éstas eran a 1,99 no no 1,99 eran las otras el portabelas 3,99 que a ver que está muy bien de precio y y es que como no nos iba a enseñar pues esto es lo que me pasa que ahora calabaza vale son 1,98 no coño estas son a 0,99 las 3 como compré 2 pues 1,98 vale y las pones aquí y la verdad es que queda ideal no sé a ver yo en directo lo estoy viendo genial ahí en la cámara no no se ve igual pero bueno que me gustó porque luego tengo portabelas por toda la casa de así bonitos y dio bueno pues mira para una ocasión especial pues los enciendo estos bueno entonces puse este y me compré también dos velas de éstas era ésta en este color y en verde colores otoñales no y entonces bueno pues lo mismo ah vale que ésta no tienen puesta la fila pero bueno lo mismo se encienden y también da el pego entonces yo bueno una de ellas la tengo aquí en este portabelas y otra la tengo en un portabelas que es mucho más grande pero que no me lo he traído por qué entenderme no y esas velas costaban 1,99 cada una vale luego me compré apartando aquí luego le haré foto estas plantas suculentas que bueno a lo mejor no tiene nada que ver con el otoño pero a mí me encantaron y quedan fenomenal y dan el pego de verdad había tres diferentes pero bueno a mí me hacían falta dos y me cogí estas dos y estas plantas la suculenta esta me costaron a 4,99 cada una 5 gritos pero de verdad pesan y dan el pego totalmente luego hay cosas que me las he quedado yo en el salón para decorar pero realmente se las cogieron mis hijas pero bueno y bueno una bueno es que hay cosas que no las tengo aquí hay un cascanueces que compré compré que era para navidad que lo hemos guardado la cesta trenzada esa tampoco la tengo vamos esta mirad me compré una cesta que es una bellota veis es una bellotita el rabito aquí y bueno pues dentro pues puedes guardar lo que tú quieras yo tengo escondidas unas velas que no estoy usando y bueno esta me costó 5,95 6 euritos pero de verdad que está genial la cestita calabaza de cerámica lo voy a hacer según el tique porque así lo encuentro antes esta la tengo en el porche y mirad que chula había esta como más mostaza había la típica naranja y había otra en qué color era la otra verde no me acuerdo pero vamos había había varias y esta me costó 2,95 hay varios modelos la dejo por aquí vale la bola esta bolita que se la cogió mi hija ella hace colección con el otro mirad que bonita es y esta costó 1,87 o sea los precios la verdad que reconozco que están muy bien y cuando están con purpurina me encanta porque dura una infinidad mirad la vamos a dejar aquí y es que dura muchísimo muchísimo y bueno cogí cosas de limpiadores de cocina que eso no lo voy a sacar porque un día tampoco me parece cogí luego ceras para mis sobrinos que al día siguiente era la celebración del cumple de mi madre y se lo llevé bueno todo detergente cosas de cocina y bueno pues mira animalitos es que este no sé dónde no lo veo cogí esta ardillita que me parece monísima pincha eh es así como de pajita tiene ahí su bellotita su lacito y es que me parece mirar que carita es que me encantó y es que la ardillita esta animal otoño calabaza es que este no sé si esta es esa y esta no lo sé cuál es ardilla si esta es 4,95 esta es 4,95 y luego cogí este zorrito que iba en la calabaza que la parte de abajo de la calabaza es de lana es súper gustoso gustoso de tocar y el zorrito es como la ardilla así como de pajita vale y bueno los tengo repartidos por el salón y el porche y están decorando un poquito todo toda mi casa bueno estas son las cosas creo que no falta nada que cogí de adorno que las voy a las voy a guardar y ahora sigo bueno voy a a seguir enseñando cosas que no son del punto de cruz y dejo todo lo del punto de cruz para el final y ya os digo que os avisaré pues a las que lleguéis a mi canal solo para el punto de cruz pues veis tampoco sea exagerado pero bueno lo veis todo al final y a las que nos importe ver compras diferentes pues lo veis todo y ya está entonces de acción tengo cosas que cogí bueno pocas pero que cogí pues relacionadas con nuestro con nuestro hobby pero que os las enseño ya todas juntas al final luego estaba pegando acción peco y fuimos pero ya era muy rápido y lo único que os tengo que decir a las aficionadas a la coca cola como yo que es que soy adicta a ver soy menos adicta que antes antes era muy adicta ahora no ahora no tanto pero que hay coca cola de vainilla y coca cola cherry y es que me lo dijo mi hija y bueno pues eso fuimos a comprar y nada tampoco vi nada había cosas pero ya no nos detuvimos tanto vale entonces bueno os voy a enseñar las cositas de Mercadona que a mí si alguna de las que me estáis viendo pues os soléis maquillar pero así vais un poquito discreto una colección que ha venido que supongo que la habréis visto si seguís a gente experta en esto yo no soy nada experta pero es que es tan bonita es esta colección Amberlef o sea es que me encanta pero es que mirar es de como de piel vale no será de piel será polipiel pero luego viene cosido o sea es que de verdad no sé se lo han currado muchísimo y bueno pues viene aquí viene el espejo así para que le quites el protector que me parece ideal y luego viene mirar lo que os decía que me parece súper completo porque a ver espera voy a quitar este plástico que hace viene súper completo porque viene iluminador vienen sombritas de ojo viene esta es mate mate está satinada con brillito y el colorete o sea tú te vas de vacaciones y te llevas esta paleta y con esta paleta no necesitas para la cara nada más o sea tienes el colorete tienes el puedes usar este de bronceador me parece tan completa tan bonita yo a ver no os voy a hacer ahora de esto como hacen las expertas pero bueno le quité yo el plástico vale vienen con un plástico protector pero de verdad ocupa nada y me parece súper práctico esperad voy a meterle y es tan mona incluso para regalar si sabéis a alguien que le guste le regalas estas tres cositas que me he cogido yo mirar que cosa más preciosa mirar igual también como si fuera de polipiel y este tiras y este es un bálsamo vale este se supone bueno aparte que es hidratante y tal reacciona con el ph de la piel vale se queda como un rosita así lo voy a echar aquí y va subiendo un poquito no sube mucho a mí no me sube mucho mi ph no debe ser muy y se queda como un rosita pero bueno este para ir así maquillada y cuando se te va un poco el color pues llevarle y echarte pues llevas labio hidratado o incluso encima de algún labial que sea un poco reseco me parece ideal y ya simplemente con esta forma del packaging este huele a vainilla huele a vainilla que te mueres o sea está fenomenal a mí de verdad lo digo como idea de regalo me parece perfecto y luego nos cogimos mi hija y yo mi hija Laura y yo estos dos tonos yo me gustan los para diario me gustan los tonos así es un marrón rosado vale y a mi hija le gusta más que tiriamán marroncito y estos bueno este está sin abrir que se lo voy a abrir a mi hija me dijo haz lo que quieras haz lo que quieras enséñalo y veis el otro ya lo he abierto yo esto es igual la tapa también es como de estas de como si fuera polipiel y este es una pasada huele a piruleta pero que te pasas pero es que encima este color es y yo cuando lo vi ya me gustó vale es el número 2 es el número 2 no sé si se ve ahí sí el número 2 vale pero es que aparte del olor es que esto no se va es que me lo eché el otro día para probarlo es más rosita de lo que se ve a lo mejor ahí se ve como más un anaranjado y es más rosita eso es ir y verlo es que no se me fue me lo tuve que quitar al día siguiente restregando con una esponja porque no se me iba o sea no pone en ningún lado que sean fijos pone mate en el sitio la vía líquido pone y cuando lees las especificaciones en la publicidad del mercadona no pone nada de fijo pero es vamos increíble increíble y este que no le hemos abierto este es un tono pues la vio subidito un tono nude es más oscurito de lo que se ve pero es que nosotras somos muy blanquitas entonces yo creo que este nos queda mejor pasa que bueno a mi hija le gusta ese así para llevar como una como una capita por encima y ya está y el otro aunque no se ve se ha quedado está como rosita también no se ve muy bien pero bueno pues nada esto es lo que quería enseñaros de lo que es del mercadona que me parece muchas veces hay colecciones maravillosas pero es que esta me parece como para regalar por el packaging como para tenerla llevarla en el bolso de viaje es que me parece ideal hay otro número más o dos más de estos hay dos más uno más rosado y otro un poquito más oscuro marrón creo algo así pero bueno estos son el uno y el dos si el uno y el dos vale bueno pues esto lo dejo por aquí ahora la verdad que no me pinto mucho pero bueno y vamos con cosas de temo y en temo en temo bueno os voy a enseñar la caja porque no voy a ir a por ello ahora porque no yo nosotros en el pueblo tenemos un bueno un amigo de mi hermano que tiene panales de abejas entonces pues le compramos a él la miel en unos botes de plástico de 2 kilos nos la vende y entonces claro no es práctico usar ese bote entonces yo miré en temo un dosificador para la miel y encontré esto y la verdad venga que sí que os lo voy a enseñar anda que me da pena algunas vais a decir pero que que te ha dado en la cabeza tú te diste el golpe en la cabeza o en el hombro pero mira me da igual yo quiero enseñarlo porque a mí me gustan ver estos vídeos y ya está y mirad se pone ahí la jarrita ahí lleva pues un agujerito que cuando tú aprietas aquí se levanta ese espadín que lleva ahí y echa miel hasta cuando tú quieras dejas de apretar y ya está se carga por aquí arriba y para que no claro al sacar este este tapón sale el espadín entonces te viene esto para que tú se lo pongas ay que está manchado de miel para que se lo pongas aquí para que tú lo llenes luego ya lo dejas ahí para que no se pierda y no sé qué rica está y bueno quería enseñaroslo porque si alguna de vosotras pues compra miel en tarros grandes pues que sepáis que en el en el temú o en sein supongo en cualquier sitio de estos pues tienen estos dosificadores de estos sí que no me acuerdo no vale mucho vale pero que no me acuerdo porque esto lo pago por internet y pues no me acuerdo lo que ha costado hay muchas cosas que no que he comprado que no os he enseñado hay una pinza de estas de la típica de la flor de polinesia que se ha llevado tanto este verano pues que me compré también una pinza y luego esto que también me parece súper práctico que alguna lo habrá visto mucho esto este estos botes que se quita de aquí y bueno pues para echarlo aquí el dosificador esto es jabón en escama bueno de las mezclas que he mirado por ahí que hago yo le puse esto con la etiquetadora que os enseñe en otros vídeos este es el bote más chiquitito quería probar más o menos como eran los botes se me está cayendo la cámara vale perdonad porque otras veces vacío todo lo de atrás y lo dejo todo limpito pero es que estoy estudiando tengo el tiempo que tengo y no puedo estar haciendo eso vale lo siento y nada bueno pues para que lo veáis que estos botes también salen muy económicos y yo tengo bicarbonato percarbonato y tal que lo que hago pues que me voy a coger más botes de estos y lo voy a los voy a ir pues llenando de todas formas algún día quiero hacer un borda conmigo de la moda esta de las mezclas de la limpieza de tenerlo todo en orden en casa y de las necesidades que nos crea a nuestro cerebro el ver ciertos vídeos que luego lo analizas y dices pero escuchar que yo voy a ser más feliz porque tenga que hacer esto no sé tengo quiero hacer un un borda hablando un poquito de esto que yo soy la primera que he caído vale pero me gustaría hacer un un borde y analizarlo entre todas me parece importante y bueno a ver si tengo aquí algo más que no sea de nuestro hobby bueno esto que es para limpiar las brochas que me compré hace poco un cacharro que venía que lo metías y daba vueltas y limpiaba las brochas pero es un rollo patatero y la verdad que a mí esto me funciona muy bien vale súper barato creo que un euro así se pega aquí al lavabo y restregar hechas yo he hecho siempre los lavo con jabón de este del Mercadona Beltrán que es así espesito como una gelatina marrón y le echo aquí jabón las lavo y se me quedan nuevas y bueno pues nada esto vale esto es lo único que no es de nuestro hobby tengo otras cosas que no son de punto de cruz pero que están relacionadas y ahora se enseñó voy a colocarlo todo voy a recoger un poquito y ya vamos a lo he hecho el minuto 25 bueno pues ya estamos en faena mirar chicas no transfiere mirar ves o sea es que esto es estregando y no se quita o sea una maravilla bueno ya no me voy a ir a limpiar me lo dejo así ya está bueno pues una de las primeras cosas que os voy a enseñar que os voy a enseñar bueno lo que compré en acción relacionados con pero ya os digo que esto lo compré porque lo iba buscando y es estas hojas vale no había dos modelos vale el otro no me iba mucho que es que son sirven para scrapbooking y bueno yo me las compré porque las saco merche de ay las cositas de merche creo sí y que ella hacía los huesitos bueno ella las compraba en milby pero que ésta salen la verdad que muy bien de precio no me acuerdo ahora cuando esto me costó 278 trae 24 hojas que trae dos de cada diseño vale o sea son 28 hojas y dos de cada diseño sí o sea están repetidas vale una viene sin foil el foil es esto es brillantito así con un como un doradito y bueno pues una viene con brillantito no sé si lo podéis ver ahí y otra sin él no os voy a enseñar todas pero vamos que para hacer huesitos bueno cualquier cosa que nosotras queramos de vale voy a subir más esto así para que lo veáis mejor esta por ejemplo pues no viene con foil esta sí en el borde y bueno pues eso son todos estos diseños que hay aquí son muy bonitos muy así entre otoñales y primaverales así pero bueno que si alguna quiere comprar hojas de estas para hacer cualquier manualidad pues que en estos sitios yo sé que también las hay en teddy vale pues que sale muy bien de precio porque oye 278 28 hojas pues está muy muy bien de precio y bueno pues esto es una de las cosas que os quería enseñar que compré allí y otra de las cosas que os quería enseñar que ya las habéis visto pues son estos hilos que vienen 10 10 madejas con 10 metros cada una y hay estos que son así en negro marrones veis hasta un beige más clarito no es un negro es un marrón yo creo estos que son multicolor arcoiris total vale y bueno luego estaba este de pasteles esto lo encontré de casualidad de casualidad estaba en un rinconcito en la parte de abajo así pequeño y solo quedaban uno de estos otro de estos y varios de estos pero de las otras gamas de colores que enseñan algunas compañeras mías que hay gamas de verdes gamas de rosas a las enseñó merced el costurero de merced gamas de grises y tal que vienen 8 y son de 8 metros no había nada absolutamente nada se habrían agotado lo que fuera pero no había nada entonces por eso digo que me decepciono un poco porque bueno encontré esto pues de casualidad y yo he pensado esto tengo muchos hilos que cuando salió Teddy también compré pero luego como no tiene numeración al final tengo tan poco tiempo que voy a lo hecho al kit si voy a un gráfico busco los hilos tal que al final yo esto no lo aprovecho para nada y digo para qué lo compro para qué lo compras bueno pues esta vez lo he comprado con un motivo y el motivo es que en Temu me pedí esto bueno pues es una máquina para hacer pulseritas que se puede hacer las pulseritas se pueden hacer sin la máquina pero yo sé que el invierno es muy largo mis hijas pasan mucho tiempo a ellas por ejemplo el punto de cruz no les gusta pero luego les encantan hacer cositas de manualidades y tampoco es que fuera una cosa exageradamente cara y digo mira yo lo voy a comprar en mi cuarto costura tengo sitio para guardarlo y bueno pues se coloca aquí el hilo se hace con hilos de estos que digo ay genial porque con ay rolo madre mía con todo el hilo que tengo que no tiene numeración ni nada pues hago pulseritas de la amistad que nos encantan llevar a mis hijas y a mis pulseras o regalarlas en algún momento y se estropean pues hago otra y bueno pues se hace ya he estado mirando varios tutoriales y si se hace con este aparatito ya os diré vamos haré alguna y si queréis lo grabo pero cuál es mi sorpresa cuando cojo abro este cajón que digo y esto que es y vienen más madejas digo la madre que me trajo si yo quería deshacerme de las de las madejas que tenía que tengo sin numeración y resulta que esto trae más madejas o sea que trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 madejas más pues bueno pues esto es lo que hay que iré haciendo que luego a mí me gusta pues regalar ocasiones especiales sé que es una chorrada pero a mí me gusta pues una pulsera de la suerte o una pulsera paquete de suerte para cualquier cosa en concreto que tengan que hacerse alguien de mi familia y bueno pues me lo he comprado para eso y bueno acción hemos terminado del todo y temo seguimos vale voy a dejar por si de temo os tengo que enseñar más cositas tengo aquí unas cuantas una de ellas esto también lo quito de aquí una de ellas son bueno pues todas sabemos lo que nos hacen falta los huesitos vale y yo desde que vi a a merche de las cositas de merche hacerse los huesitos pues yo empecé a hacérmelos de hecho para un jeven que quiero empezar que no sé cuándo le va a tocar me los estaba haciendo me pasó lo del brazo y se han quedado a medias pero bueno en cuanto pueda los terminaré con lo cual yo ya no me iba a comprar más huesitos de estos pero me da mucha pereza embobinar mucha 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 y siempre veía el cacharrito este siempre y digo jolín a lo mejor con esto me da menos pereza a ver no lo sé porque no lo he probado lo mismo digo que qué rollo y es innecesario todo esto madre mía no sé cómo ir a esto ahora para que tengo que mirar cómo va porque ahora mismo pues no sé no sé cómo va vale pero bueno que es el aparatito este para cuando tenemos las madejitas pues para embobinarlas aquí que a ver que que es una chorrada que es una chorrada total y absoluta yo me imagino que se mete a esto aquí no no digo yo no sé que yo quería encontrar el aparatito solo y quería que fueran temo porque tenía un pedido y me faltaba una cantidad para llegar a los a los gastos de envío gratis y es que todos venían con el con las estas entonces bueno con las que vienen 51 no sé una cifra un poco rara pero bueno pues ya está las tengo y sin mayor importancia esto es una de las cosas otra de las cosas es estas tijeritas que me encantaron tengo un montón de tijeritas y encima no sé para qué me compro más porque yo yo no soy de poner tijeras en todos los proyectos pero es que estas las de cigüeñita es que me encantan y es que encima con estos lunares es que me encantaron voy a voy a coger un hilo y lo probamos pues he cogido este bueno pues corta fenomenal fenomenal corta fenomenal y encima no tenía un hilo sino que tenía los seis cabos o sea que muy bien bueno pues eso las cogí porque me parecían preciosas de cigüeñita que yo las mías de cigüeñita las uso mucho y dije bueno pero lo que os decía que yo no soy de poner una tijera en cada proyecto yo llevo ahora treinta y pico proyectos y no tengo treinta y cinco tijeras y entonces yo lo que hago es que yo llevo una cajita donde llevo la tijera el enhebrador todo lo necesario imanes agujas y tal y si tengo que irme a cualquier sitio cojo esa cajita y me la llevo con el proyecto correspondiente y punto no 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 meto en cada proyecto una diferente de hecho soy mucho soy muy de usar mirar llevo un tiempo usando pues como un año y pico las que tengo así curvadas que me encantan y y tengo un montón de tijeras y uso las curvadas o sea que me las he comprado por capricho pues sí por capricho y ya está otra cosa que me compré por capricho lo voy a sacar del envoltorio porque es que esto es una pasada son estos alfileres mirar son murciélagos es que me han encantado porque yo tengo alfileres de estos tengo de de botones bueno tengo de lacitos tengo de corazones veis tengo un montón tengo corazones bueno florecitas ositos tengo de todos vamos unos tulipanes pero cuando vi estos digo pero bueno qué cosita más mona para Halloween y me los cogí no eran muy caros son larguitos y digo bueno pues me voy a coger una caja de murciélagos y me cogí esta cajita de murciélagos de temo vale pues esto es otra cosa luego esto yo lo había visto mucho por en temo me salía en cuanto buscas algo de punto de cruz o algo de eso sabéis que sale en un montón de cosas yo lo había visto un montón de veces y digo jolín que que será que será y bueno ya vi que era para embobinar bueno ahora os lo digo era como organizadores con todas las tijeras que tengo por todas las partes pero no quiero usar las nuevas pues son organizadores y dudé si coger menos pero bueno vi un vídeo de Liz de las labores de Liz donde ella lo enseñaba enseñaba estos y otros rectangulares y dije los tenía en la cesta desde hace un montón de tiempo digo venga pues ahora es el momento me los voy a coger y bueno pues está genial porque yo muchos proyectos tú pones aquí el hilo o sea la madeja entera esto en las anillas que tenemos todas por ahí que yo tengo por ahí estas vale que tú coges la abres metes aquí a mí esta forma de organizar me parece ideal yo de hecho mi heaven del porche de los brillerton le tengo así y me gusta mucho lo mío son con cartulinas de estas de tipo papel kraft y bueno pues aquí cuelgar la madeja y aquí el hilo la la hebra que nos va sobrando y bueno esto no es así blanco es transparente vienen con un protector vale que hay que quitárselo para realmente cuando se ven en la en la página salen transparentes no salen así veis son así así transparentitos y bueno hay los cuadrados y estos pero bueno a mí me gustaron más estos y yo tengo estas arandelas y estas que me compré en teddy hacen y se sabe que son pues para proyectos más grandes aquí venían tres pero fijaros un euro y bueno estas arandelas se desenroscan van a roscar y bueno digo pues mira voy a probarlos en algún proyecto que es de los que tenga que me tenga que montar yo y si me va bien pues me compro otros paquetitos creo que aquí venían treinta sí y son seis seis por cinco treinta vale bueno pues esta es otra de las cositas que cogí en temo y lo último que cogí en temo fue esta teleta que mirar viene como el cerrado hermético vamos y a ver es finita a ver a ver no es como las telas que yo compro en paredes o sea hay mucha gente que me hace gracia cuando compra telas en alias prestemo y tal y dice ay pues son de buena calidad yo la verdad que todavía no he comprado ninguna que sea de buena calidad o sea esta tela tú la tocas y tocas otra de las que yo tengo de password y no tiene nada que ver las otras son 100% algodón y esto es poliéster puro y duro pero bueno para hacer una bolsa de proyectos y tal me pareció a ver que viene un metro por un metro y medio y me salió súper barata que más quiero sabes pero bueno me gustó el diseño así en rosita y de setitas y tal y dije venga pues me la cojo me salió súper barata con lo cual que quiero sabes pero ya os digo que yo de momento no he comprado ninguna tela que yo la toque y diga es de buena calidad si alguna de vosotras habéis comprado en aliexpress en temo en same telas baratas baratas porque claro si me las vais a comprar al mismo precio o más caras que en paredes por ejemplo que es donde yo compro pues si serán de algo de mejor calidad pero yo de las que he comprado que me dicen es que salen muy bien de precio ya pero es que esto yo lo estoy tocando ahora y ya os digo que para hacer una funda de proyectos un neceser bueno vale pero que no no es de buena calidad que lo sepáis vale a ver si alguna va a comprarla y va a decir es que la enseñaste pero no tiene buena calidad vale pero es muy bonita muy bonita y me gustó y dije bueno pues venga para adelante de hecho fijaos un metro por un metro y medio y mirarlo como si es que cuando yo llegué dije se han confundido me han dado un trozo más pequeño pero no si luego tú la tocas pues esto es lo que hay y yo creo que de temo así de cositas que nos puedan interesar ya está y ahora realmente lo que me falta es lo que he comprado en el mercadillo en casa vale y compré bastidores de NURGE del número 3 compré un par de ellos tengo muchos vale tengo en rosita en malva en color normal el color beige que más tengo en verde verde clarito y tengo bastantes pero bueno nunca son suficientes tampoco voy a tener 35 pero hay algunos proyectos que no quiero quitarles el el bastidor porque lo suelo coger todos los meses y digo bueno pues mira voy a coger un par de ellos más y en colores que no tenga es una tontería mía pero bueno porque así me organizo mejor teniendo uno de cada color es una tontería de verdad son cosas son cosas mías que en mi cabeza son muy con mucho razonamiento pero cuando las intentas explicar a los demás es como estoy zumbada totalmente pues eso una cosa mía de mis historias y el otro que cogí que le tengo en un proyecto os lo enseño así para que veáis que es de color verde este verde verde vale que tenía yo en color el verde como se llama pastel pero bueno es este verde pues me compré estos dos tengo que decir que había una oferta buenísima buenísima y me salió todo lo que compré muy bien de precio muy bien de precio y este es como en un gris oscuro que nunca lo había visto así que bueno pues nada le guardo aquí que en nada voy a empezar más cosas y no va a durar aquí nada pero bueno bueno y otra de las cosas que me compré mirar mirar qué colores qué colores qué bonito qué bonito bueno bueno pues es este kit de Letty Stitch salió en el en el 2022 y desde el 2022 lo tengo en la cesta lo tengo en la cesta en varias tiendas y en una si va bajando subiendo y tal y luego digo jolín estamos en el 2024 finalizando digo todo será que un día lo descatalogen y luego no lo encuentre y por qué no me lo compraba pues porque siempre se me cruzaba otro en el camino no que me gustara más sino que este me gustaba mucho me tiraba para atrás un poquito el globo este así con la bandera tan patriótico y tal pero luego lo pensé bien y dije pues a mí qué más me da ¿sabes? pues bueno es un cuadro pues de un sitio de Estados Unidos entonces bueno porque no pues ya está no hay que pensar más allá ni nada y otra cosa que no me gustaba la verdad es que la vaca la han colgado en el globo yo tengo un amor por los animales brutal y es que esto tampoco me gustaba mucho pero es que cada vez que lo veía es que me gustaba me gustaba me gusta este globo de tantos colores me gusta este me gusta Dios jolín es que me gustan estos graneros me encantan la escena campestre total verdes digo caballos aquí las los cántaros así de leche gallinas eleno vacas ovejas digo jolín si es que me gusta mucho así que dije venga déjate de tonterías cógetelo no sé cuándo lo voy a empezar o si o a lo mejor lo empiezo pasado mañana es que eso no lo sé pero lo quiero tener lo quiero tener porque ya lleva dos años y hay veces que esta gente descataloga de repente de un día para otro entonces bueno no os voy a enseñar venga y ahora no os voy a enseñar los colores así por encima no lo he abierto y yo voy a leer las especificaciones por si alguien también está interesado pues que sepa lo que lleva se hace a cruces a dos hebras lleva nudos franceses y punto lineal a una y a dos hebras es un diseño con punto lineal o sea si no os gusta el punto lineal no no es que lleve una cantidad pero si 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 lleva si lleva pues eso y bueno pues se vienen ahí da 16 color blanca hilos anchor que me encantan 63 colores y un nivel 4 sobre 5 y va a medir lo que es el bordado 40 por 26 vale bueno pues si alguna está interesada es esto la numeración L8048 vale y bueno pues los hilos lo voy a abrir con vosotras vale esto no es una colaboración es una compra mía eh y del mercadillo en casa vale que lo pongo así para que luego no se quede pegado y bueno pues la verdad que no voy a sacar los colores porque es que se ve claramente se lo voy a sacar así un poquito de aquí mirar mirar qué colorido o sea es que es una pasada es una pasada de colores como veis hay mucho verde bueno azulito también negro mucho pero mirar qué colores más bonitos y la tela pues eso es blanca y es ahí de 16 es vaigar y bueno el gráfico pues como todos los gráficos de Lucas o de Letty que se ve muy bien yo lo lo voy a hacer en XSD lo tengo clarísimo gráfico que me compre que me compre XSD a mí me gusta más y que os iba a decir que os iba a decir me preguntáis muchas en privado que como que como me organizo pero es que yo creo que lo he dicho bastante bueno aquí vienen las agujitas del 26 bueno vienen dos una para el punto lineal otra para para el punto de cruz y un enhebrador y me preguntáis mucho pero yo creo que lo he dicho en alguna ocasión pero no tardo nada en contarlo de nuevo a ver yo estos estas tablillas bueno pues no es lo más lo que más me gusta pero bueno que tampoco me incordian mucho lo que no voy a hacer es embobinar esto en un cartoncito yo no hay gente que lo hace pero bueno es que cada uno tenemos una forma de de nuestro cerebro de funcionar yo el quitar esto de aquí y ponerlo en una bobina para mí es exactamente es perder mi tiempo para hacer exactamente lo mismo porque no me facilita el trabajo el tenerlo en una bobina entonces yo lo que hago es cuando me toca un color en la que lo quiera hacer todo de una lo puede hacer todo de una pero yo me toca este vale pues yo cojo saco todo y lo meto en una de estas yo lo que hago es mirad os lo voy a decir tengo que deciros que es la primera vez que veo este gráfico así con colorcitos o es que como llevo tanto tiempo que no uso los gráficos no lo sé pero se ve en grande vale pero lleva como colorcito cojo la carta de colores y cojo y aquí voy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tal los número vale y entonces me vengo aquí y como están por orden busco el cartón que tenga el primer símbolo que es el cuadrado a lo mejor me estoy metiendo en un jardín que vale el cuadrado y como veis viene por orden el cuadrado el triángulo el 5 viene por orden bueno pues yo le voy poniendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 los número todos y luego aquí en estos por ejemplo que ya están numerados pues cuando me toca el 1 voy al 1 lo desenrollo todo no una hebra todo y lo pongo en el número 1 de aquí del organizador entonces luego ya cuando estoy haciendo que me toca este y es el 8 pues cojo aquí al 8 y voy y tiro de la hebra ya está y para mí es lo más práctico y lo más rápido que hay otras que lo hacen de otra forma pues por supuesto es que cada una aquí yo he visto miles de formas de bueno miles no pero hay muchas formas pero que es como para abordar unas hacen la cruz para un lado otras la hacen para otro el C unas usan dos manos y la derecha la que ponen arriba otra en la izquierda yo que sé cada una somos un mundo pero yo quería deciroslo porque me lo habéis preguntado por correo que suelo contestar los correos en cuanto me llegan pero esto lo dije pues mira a las tres chicas que me habían preguntado dije mira voy a grabar un vídeo donde voy a enseñar un kit y os lo enseño y ya está pues para que lo sepáis pues esta es mi organización vale que a ti te gusta coger y quitar de aquí embobinarlo en una madejita y tal yo no porque luego luego pienso estas madejitas bueno luego en este caso este kit sí que pone la numeración de anchor pero en otros casos es que por ejemplo en Merezca no pone la numeración de DMC pone el 1, 2, 3, tal entonces digo para que voy a desembovinar de aquí para poner luego 1, 2, 3 y tener hilo sin numeración yo esto ya os digo lo paso aquí cuando termino el kit que no se ha dado el caso de uno de Lucas o de Leti todavía termino el kit lo que me sobra pues seguramente que es que lo tire porque una cosa es aprovechar y otra cosa es guardar por guardar yo tengo muchísima cantidad de hilos tengo bastantes kits de colaboraciones de estas de Joy Sunday y tal que no voy a usar nunca tengo hilos que me he comprado en Amazon tengo hilos de TED y tal que no voy a usar seguramente por eso me he comprado lo de las pulseras entonces guardar hebras aquí encima de un proyecto que yo que sé si me hace falta un verde pues es que si me hace falta un verde tengo un montón de verdes entonces la que lo guarde porque le guste porque lo vaya a usar o para rellenar al fileteros o lo que sea pues genial pero yo tanta organización en madejitas y tal para mí para nada otras personas a lo mejor lo hacen así porque lo usan yo no y ya está y llevo madre mía casi una hora y bueno lo último ya que os iba a enseñar era esto del mercadillo en casa que muchas la habréis visto ya pero es que me parece tan bonita tan especial el otoño es tan bonito para mí de verdad y bueno pues aquí tenemos a nuestra compañera Natalia del dedal rojo con una entrevista muy interesante vale leerosla y a ver aquí mirar 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 este me encanta este me encanta me encanta estos por separado yo creo que ya los he visto estas casitas pero es que me encanta el conjunto así la brujita esa me parece maravillosa este también me parece este yo creo que es de Milla si miralo es de Milla este me encanta de las chicas que se que están dadas la espalda me encanta me uy perdón 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 que me flipo a ver venga lo voy a enseñar así este también qué bonito el pajarito subido en una en un vasito de estos tan modernos de café qué bonito un vaso de café invita al pajarito a un descanso inesperado este también es un paisaje precioso la cabaña del lago ay qué bonitas cómo nos gustan las cabañas en los lagos madre mía y bueno mirad este este también me encanta hello september las letras no me gustan me hubieran gustado un poquito más curvas no sé esta me encanta es una tilda de otoño pone una muñeca yo hacía muñecas de estas pero a estas más que tilda me parecen las muñecas rusas yo por tildas no conozco a estas pero bueno yo esta es más creo que hay una muñeca típica muñeca rusa que se llama así que yo también hacía y bueno preciosa bueno pues aquí como ellos tienen costumbre siempre poner un mantelito en esta ocasión con setas con hojitas de otoño muy bonito aquí el típico nomito con la seta que precioso la corona de otoño con un cervatillo hay una ardillita un conejo un erizo ay que bonito el pajarito esta corona me encanta me encanta y esta de quién es de milla jodes que milla eres la caña eres la caña hija aquí tenemos dos que son de hay como de hay con smart pero estos eran de mastakova o algo así me suena a mí no sé ahí pone otra cosa pero bueno no sé es la chica de londres que mucha gente la ha hecho la de japón yo al final no hice ninguna pero tengo los hilos y todo para varias pero bueno como se te van cruzando cosas en el camino aquí tenemos una mariposa subida en la cámara de fotos y paisajes del sueño este también es muy bonito es muy bonito se ve está como dividido en tres pero bueno a la parte de arriba es como el cielo con unas banderitas las golondrinas la parte central las casitas y la parte de abajo pues como la parte de esta esto es como para como más para pascua escenas de diferentes estaciones del año tres imágenes que pueden bordarse juntas o independientes una de la otra yo las bordaría juntas pero así dejando una separación porque quedan muy bonitas quedan muy bonitas y bueno pues ya está siempre como siempre las revistas de del mercadillo que son preciosísimas este me encanta me gusta muchísimo la corona me gusta muchísimo la brujita me gusta muchísimo pero bueno pues nada hasta aquí hemos llegado espero que nos haya aburrido mucho y bueno a ver si me deja el tiempo y os hago un borda o o no sé ya veré ya veré besitos Hakuna Matata Vivi Deja Vivir y Carpe Dien Carpe Dien aprovecha el momento vale venga adiós gracias gracias